Vámonos con Galilea Montijo. A ver, fíjense nomás. Ay, no, 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 nos quieren hacer mensos, pero en las redes sociales sale Tocho Morocho. Ay, les, nos vamos con Galilea Montijo, que Galilea Montijo acaba de separarse y de divorciarse de su esposo. Bueno, entre comillas acaba de separarse. Por eso es importante cuando ya no estás con alguien decirlo, porque Galilea, si te acabas de divorciar ahorita, como tú lo comentas, ya los dos quedaron pésimos, porque aquí vamos a demostrar que tú ves a este muchacho con el que ya traes una relación ahorita, desde el año pasado, y Fernando Reina ya es papá de una niña, justo unos días antes de, unos días después de que sacaste que se habían divorciado, ya nació la chamaca. O sea que los dos quedaron ya, pues bien mal, ¿no? Como mentirosos, como que, pues ya ustedes desde hace mucho ya no tenían una relación, y por más que quisieron tapar el sol con un dedo, ¿no? Bueno, fíjense que les cuento. Miren, vamos a ver por favor estas fotos, miren nomás este hombre, vean nomás. Este muchacho, que parece de revista, y se llama Isaac Moreno. Este muchacho es español, vean nomás. Está bien guapo el muchacho, bien, bien guapo el muchacho. Es español, es modelo, tengo entendido que es más, unos años más chicos que Galilea, y anda aquí en México a probar suerte. Su sueño máximo en la vida de este muchacho es ser modelo. Ay no, bebé, no ma, oye, no, es que la, no, no, no andan tan perdido. Muy bien, hermana, tú muy bien, Galí, tú muy bien. La cosa es que este muchacho, Isaac Moreno, que de hecho, vamos a ver su Instagram, por favor. Vamos a ver las fotos de, cuenta de Instagram. Su Instagram es IP Moreno, es un chavo bien guapo que viene de la, es más, viene de Tenerife, de las Islas Canarias, de allá es. Este muchacho está aquí en México probando suerte, y de repente, vean nomás, esa es la cuenta, 119 mil, y este, esa es la cuenta de Instagram. Y como podemos ver, tiene un hijo en una de las fotos de Instagram, porque ahí lo tiene él, no porque yo lo diga ni lo quiero sacar, pero tiene un hijo. Este muchacho no ve a su hijo, su hijo se quedó allá en España. Porque, ¿qué les cuento? Este muchacho es separado, y les comento que se separó de la mujer, que se llama Lore Fitness Girl, que la vamos a ver, no, 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 en su cuenta es privada, pero es de la isla, también es de Canaria. Esta mujer es del mundo fitness, por eso los dos están así de re buenotes, pero ella y él tuvieron un hijo. La cosa es que se separan, porque ella no quería que él fuera modelo. Lo que me cuentan mis lenguas, que ella dijo, bueno, en fin de semana anduve. Voy a Las Vegas, pero anduve trabajando en China. Entonces, este, que se separó de él, porque no quería que él fuera modelo, él ya quería que él se dedicara a otra cosa, que estuviera más tiempo. Pero no, él dijo, yo quiero ser modelo, y me contaron que es muy buen papá, que el muchacho está trabajando como loco, porque le quiere dar una muy buena vida a su hijo. Entonces, pero el niño está allá en las Islas Canarias. Pues este fin de semana, chicos, bueno, ya vieron al muchacho, Isaac Moreno, guapísimo, precioso, de paquete. Galilea, tú muy bien, ¿a qué santo le rezaste, mujer? Porque, pues, te fue re bien, canija. Pues vean nomás, este fin de semana, Galilea subió una foto con Alfonso Weizmann, que le mando un beso, que lo quiero a mi poncho, y que este fin de semana fue su cumpleaños, ¿no? Ahí andaban en Holbox, una isla que está cerquita ahí de Cancún. Entonces, ahí, pues, dejaron el fin de semana, dice, celebrando tu vida, mi amistad, arararara, guay. Entonces, Michelle, pero ¿por qué asocias que este muchacho, bueno, te guapote, es el novio de Galilea? Porque, vean nomás, nada más tengo la cara, pero no seré estúpida. Ahí está la foto, ahí está el grupo de personas que salieron con Galilea al viaje. Él, obviamente, no sale en las fotos ni en los videos, porque quiere, no quiere, pues, Galilea no quiere que se sepa que anda con él, para que no le digan, ay, qué rápido, ya rápido, que, este, qué rápido te, 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 como, te consolaste con este muchacho, y cómo es, pues, para evitar críticas, obviamente, o para que ya, pues, nadie sepa su relación. Pero, pues, me toca dar la exclusiva, ¿verdad? Entonces, no salía para nada. Pero, ¿qué les cuento? Vean nomás, este, el muchacho este, Isaac, también estuvo en Holbox. Vamos a poner la foto, Robensito, donde sale este muchacho en Holbox. Y vean nomás la fachada de las fotos, era el mismo lugar donde estaba Galilea. Ahí están las fotos de Holbox, ahí lo estamos viendo. Y vean el siguiente video, en donde él se sale tomando sus historias de Instagram. Y vean nomás el fondo del hotel. Quiero que vean el fondo del hotel. Vean, ahí está el fondo del hotel, ahí lo estamos viendo. Y vean que es el mismo hotel, hasta las sillas esas como, que parecen burbujas, como con un material así de madera. Vean en el siguiente video, cuando Weichmann y Galilea salen, este, miren, estamos viendo. Ahí está, es el mismo, el mismo hotel, es el mismo lugar donde salen Weichmann y Galilea. Este, ahí juntos, ¿no? Ahí estamos viendo, es el mismo lugar. Y dicen, ay, Michelle, eso no me dice nada. Ok, vámonos con más cosas. El señor Moreno, el papichul, el papichulo le vamos a decir, subo un video en donde está disfrutando del hotel, ¿no? Con su copa de champaña. Que ahí también salieron muchos videos tomando champaña. Quiero que chequen el letero que está atrás. Este letero con varios señalamientos, ahorita lo van a ver. Ahorita, a ver, ese, ese, ese de ahí, porque podemos poner stop y podemos darle zoom. A ver, regrésame un momentito ahorita. Ese letero que ven ahí, con los señalamientos, ahí lo estamos viendo. Bueno, ese es el hotel donde estaba quedando el muchacho. Ahí estamos viendo ese, ese, ese letero. Vámonos al siguiente video en donde Galilea estaba celebrando, donde fue la fiesta de Weichmann en el hotel. Donde se estaban quedando, donde fue la fiesta. En donde también, ahí estamos viendo, ahí está la amiga de Galilea. Este video lo subió Weichmann. Weichmann de las historias, ahí está el nombre, la cuenta. Ahí está atrás también el letrero. Ahí estaba Galilea, porque ahí está etiquetada Galilea en esa historia. Vean nomás, ahí está el letrero. En donde, y vean nomás, Happy Birthday. Ahí se lo subió Weichmann también. Ahí estaba Alfonso. Y atrás está el, el mismo letrero. Ya no sé, ya lo vieron. Donde está Isaac, ¿no? Este chavo guapísimo. Entonces, pues ahí estuvo con, ahí, ahí está. Ahí está, estuvieron en el mismo, en el mismo lugar. Bueno, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, este, esta niña está etiquetada. Y ahí está el mismo letrero, ¿no? Bueno. Weichmann, Mitch, pero es que a eso todavía no me dice nada. Bueno, no te preocupes, tenemos información. Hace una semana, a mí una amiga, ya había dos, porque ya, ya, ya con eso serían dos semanas. A mí una amiga me dijo, ando aquí en el, en, 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 en Mazarique, en un restaurante. Y aquí anda Galilea con un grupo de gente, y un chavo guapísimo que ahí están juntos. Yo, ay, a ver, tómales video. No, porque me da miedo que me saque. Yo, ay, payasa, porque mi amiga no se dedica a esto. Mi amiga es una chava, pues, ahí, este, pudiente. Y se va a cenar ese día, ese restaurante. Y aquí está el video del cumpleaños, este, de este muchacho, en donde mí, y concuerda perfecto, ese restaurante, porque yo es el restaurante, y, 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 y ahí está el, el muchacho, te lo vamos a ver, y este niño moreno celebrando en el animal, aquí en Mazarique. Y esa mano, ay, stop, 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 regrésame la manita. A ver, regrésame la manita, por favor, ahí está la manita. La manita que los, esa manita de mujer que le sale empujando la cabeza del pastel, es la de Galilea. ¿Cómo sabes, Mitch? Porque ya asocio, que mi amiga me dijo, aquí está Galilea en este restaurante cenando, con un chavo bien guapo que están festejando un cumpleaños. Entonces, ya lo asocio perfecto. ¿Y qué creen? Galilea le escribió en ese video a él, y le puso lo siguiente, el comentario. Dice, pásatela increíble, como que ahí no fui, como que ahí no fui al festejo. Pásatela increíble. Y él le pone, y él le contesta ahí, te moreno, Galilea, todo sí. Y le pone corazoncitos, este muchacho. Y que allá les puse la cuenta de Instagram, y es esa, ¿no? Bueno, el todo sí, Galilea ya lo trae de moda, porque este se lo puso. O sea, ya su hashtag, este, de, 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 ya su hashtag de cabecera, porque vean nomás cómo en la foto que subió de Wiseman y ella festejando el cumpleaños, pone Galilea, celebrando tu vida, me amistrará Wiseman, gracias por existir en la vida, te amo. Hashtag todo sí, o sea, ahí estamos viendo la contestación de este muchacho al comentario de Galilea, cuando lo festejó en su cumpleaños, le pone todo sí, y de repente, ahora ya lo trae el todocito, o para todo lo pone, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la cosa. Entonces, él ha estado, él ha estado yendo, chicos, lo que pasa es como él no es muy conocido aquí en México, por eso ni nos damos cuenta. Yo, ¿por qué? Yo porque no trae este mensaje, le dije, mira qué guapo muchacho. Y ahí lo estaba viendo y de repente empecé a asociar que Galilea, siempre está en los lugares donde está Galilea. Entonces, hace poco Galilea fue a los Latin American Music Awards, vamos a ponerlas, donde fue la conductora, donde estuvo ahí la Gali muy guapa, vean nomás con su vestirazo y todo. Ahí está la Gali. ¿Y quién cree que andaban los Latin American Music Awards? Pues Isaac Moreno. Miren, vamos a ver, por favor, el video. Ahí andaba en la alfombra roja, ahí andaba el hombre. Obviamente no sale con Galilea, porque yo creo que Galilea ha de tener pavor a que sepan que ella trae novio para que no la critiquen. Para eso estuvo el muchacho en los Latin American, porque ahí está, y se meten a su Instagram, ahí dice, en los Latin American Music Awards, ahí está el evento, ¿no? Y luego, bueno, pero eso qué, ah, bueno, pues no se preocupe. Ahora resulta, miren, los amigos, los mejores amigos de Galilea, ahí les va. Son Alfonso Weizmann, Roxana Castellanos, Bernardo Javier, que es el que le carga la maleta, Aldo Rendón y el stylist, que es un fregón, Aldo Rendón, y Pavel Anton, que es un fotógrafo súper chingón aquí en la Ciudad de México y le toma muchas fotos a Galilea. Ellos son los mejores amigos de Galilea y además son su equipo de trabajo. Estos muchachos, o sea, Weizmann, Pavel, bueno, Pavel no, pero Weizmann, este, bueno, Pavel a lo mejor sí fue, no sé, pero Weizmann, Bernardo Javier, este, o sea, los que se encargan del arreglo de Galilea fueron a los latinoamericanos, a Weizmann también. Pues chequen nomás. Todos ellos siguen a Isaac Moreno. Véannos, aquí tengo las pruebas donde todos ellos ya siguen a Isaac, e Isaac los sigue a ellos. Ahí estamos viendo a Weizmann, estamos viendo a Roxana Castellanos, a Pavel Anton, que es el fotógrafo de Galilea, Aldo Rendón, que es el stylist de Galilea, Bernardo Javier, que es, aparte, creo que el que los presentó, y Galilea Montijo. Todos estos siguen, o sea, todo el séquito de Galilea a lo mejor, y que estuvieron algunos en Colbosh, son los que siguen, ya se siguen con este muchacho. Eso habla de que es cuando, a ver, pues mis mejores amigos ya siguen al güerito, y el güerito lo sigue a ellos. Entonces, ahí está la prueba de que todos ellos siguen. Bernardo Javier, el que le digo que le carga la maleta a Galilea, no pudo ir, porque anduvo, él le arregla también a Alessandra Rosaldo. Y miren, es el de amarillo, él es, este, siempre está pegado de Galilea. Este fin de semana este muchacho se fue a San Diego al 90 Sport Tour con Alessandra. Por eso no subió nada en el evento de Colbosh, en el cumpleaños de Weisman, porque él, mira, ahí estamos viendo cómo está Bernardo Javier, arreglando, arregló a Alessandra para que saliera el 90 Sport Tour que se presentó en este show de San Diego. Hasta pone, no seremos de la realeza, pero sí eres mi reina Alessandra Rosario. Entonces, bueno, por eso no fue. Y luego, querido público, como que hay que cuidarse. Digo, si no quieres que la gente se entere que andas ahí, pues hay que cuidarse, ¿no? Porque, chequen nomás el video, este video lo subió el ayer en la tarde, este muchacho está como reno, que está guapísimo, repito. Gali, tú muy bien, hombre, ni es crítica, ni te enojes, pero pues, qué bonito te lo tenía. Mira, entonces, este, mira, dice por acá Cristina Martínez, yo también le voy más a que es amigo novio de Weisman. No, espérense, es que esto no acaba, no acaba, espérense. Vean nomás este video, donde yo creo que se le fue la onda. Vamos a ver el video, Roberto, donde él anda en la bicicleta. Ahí pasa, qué hermoso está Holbox, no más, qué hermoso hombre. Ahí lo estamos viendo, dando la vuelta y todo. Muy contento, muy feliz. Y vean nomás, ¿quién va pasando por ahí? Galilea y Weisman, ahí van pasando los dos. Ahí van pasando Galilea y Weisman, no se dieron cuenta. Y pues ahí pasa. Pero, chequen nomás la prueba de que ya han estado juntos en lugares públicos y no nos habíamos dado cuenta. Ponme por favor la foto. Ahí está la prueba, Galilea Montijo, el 22 de noviembre del 2022. Chequenlo en el evento de GQ México, que es un evento en donde reconocen a lo mejor, a los más guapos de modelaje. Ahí estamos viendo a Galilea y a él juntos. Ahí está. Y al lado está el que le carga la bolsa a Galilea, el Bernardo, que tengo entendido que él fue el que los presentó. Ahí estamos viendo a Galilea Montijo, 22 de noviembre del 2022. Ya estaban juntos ellos en este evento. Y ahí está el día y la fecha. Y Galilea acaba de anunciar la separación, ¿no? Por eso, chicos, a mí me llamó la atención cuando Galilea dijo hace poco en una entrevista fuera de Televisa. Yo estoy vierta al amor, así que si no les extraña si me llegan a ver. Dije, ay, no, esta ya trae móvil. Dije, era nada más cosa de rascarlo un poquito. Dije, era cosa nada más de rascarlo un poquito, ¿no? Dije, a ver, pues ahí está la foto. Y yo les quiero dar otro dato extra, chicos, de esta situación, que hoy en la mañana se me ocurrió. No sé si se acuerdan que en uno de mis programas yo comenté que Galilea, yo en noviembre me fui a Acapulco con el güero. Un fin de semana, un viernes nos fuimos. Y agarramos un vuelo en la tarde. Y yo me encontré a Galilea. Esto fue el 22 de diciembre que se encontró, que, 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 el 22 de diciembre que fue la, el evento de GQ donde sale con él. ¿Ya vieron? De noviembre, perdón, de noviembre. Entonces, yo les había contado, eso fue el 22, 22, ok, 26 de noviembre. Ah, bueno, yo me fui, me tomé esta foto, veanla, con el güerito. A ver, déjame quitar esto, porque no, no me estorbe. Yo me fui, aquí está mi foto con el güerito. Nos fuimos. Ahí está la fecha, 26 de noviembre del 2022. Fue sábado. Esa foto nos la tomamos en la playa el sábado 26 de noviembre, ¿no? De 2022. Yo un día antes, o sea, el viernes, el güerito y yo habíamos llegado a Acapulco y en el aeropuerto nos encontramos a Galilea, a su marido y al niño. No sé si ustedes se acuerdan que yo les dije, oigan, andan diciendo que Galilea, que porque Gigi había dicho que estaban separados. Y yo dije, oigan, pues yo me los encontré este fin de semana en Acapulco. Yo me fui para allá y ahí estaban en la tiendita. O sea, que Gigi Pulo apuntó bien. ¿Por qué? Me los encuentro el viernes 25 de noviembre en el aeropuerto, porque iban a agarrar un vuelo a Acapulco. Y el 22, que fue martes de esa semana, Galilea se había tomado la foto con él en el evento de GQ México. Vamos a poner otra vez la foto. Vamos a verla, por favor, la fotografía del evento. Miren nomás. Hazme un acercamiento entre Galilea y el muchacho. Por favor, Robensito, sepa de ahí. Y bueno, pues ahí está. Ahí está que desde esa fecha, Galilea y él ya se entendían. Les platico. Me dice que este muchacho, el Bernardo Javier, fue el que se lo presentó. Que Galilea lo vio y que ¡guau! A eso ya me lo platicó, porque dije, a ver, ¿quién me puede hablar de esto? Porque esto ya es más que, como él no es actor ni nada. Dije, ¿quién me puede platicar más de esto? Pues que me voy con un amigo que trabaja en una revista cada día de moda donde dan cosas de fotografías. Dijo, ¿y tú conoces a este muchacho? Y me ponía, ay, sí, ahorita, pues, está bien guapo. Fíjate que es español. Y yo, ya, ya me hice todo eso. Pero, ¿qué onda? ¿Sabes algo que se llama con Galilea o algo así? Me dice, mira, pues es que uno de los del stylist de Galilea lo conoció y se lo presentó. A Galilea le gustó. Y que este muchacho, repito, está separado de la mujer. La mujer esa que les mostré se llama Lorena. Vive en Islas Canarias. Allá se quedó y tiene un hijo. Tiene un hijo. No ponemos la foto del hijo, por ahí está la cuenta de él. ¿Lo quieren ver? Él y ella tuvieron un hijo. Y la separación fue porque a ella no le gustó que él se dedicara al modelaje. Pero dijo, a ver, pues yo quiero ser modelo. Entonces, bueno, la cosa es que él por ahí se viene para acá, conoce a Galilea y que no nos extrañe que próximamente lo veamos en cosas de televisión. Que no nos extrañe que salga la fama este muchacho porque seguramente Galilea lo va a estar promocionando. Y aparte, ¿tiene con qué? Tiene con qué. Tiene mucho con qué. Es un chavo muy guapo. Y bueno, ahí estuvieron juntos el fin de semana en Colbosh. Pero pues sí me llama la atención que desde el 22 de noviembre ya tenían fotos juntos. Y ahí está el Instagram. Que no miren. Galilea, tú muy bien, hermana. Qué bueno que te haces ese forrazo de novio. Disfruta. Ay, perdón. Disfrútalo. Apapáchalo. Y que viva el amor. Me parece muy bien. No más que a ver, pues eso pasa cuando nos mienten y cuando se la pasan hablando, haciendo mamadas que dicen, ay, desde el amor. No es que fíjense que acabamos de decidir separarnos después de mucho acuerdo. Mangos. Claro que esto ya lleva bastante como seguramente. Fernando, si es verdad que acaba de tener una niña, una nueva hija, pues seguramente ya desde hace mucho o ya se ponían en el cuerno y vivían bajo la misma casa porque yo los vi ese día en el aeropuerto a los dos. Los vi muy felices a Jago Bucú y al niño en una de las tienditas del aeropuerto. Y al lado hay un baño y las pantallas donde te dicen los huelos. Entonces, ahí el huelito no me va a dejar mentir porque ha salido el huelito, grábalos, grábalos. Y ya no los pudimos ver porque Galilea se me quedó viendo y mejor bajamos la cámara. Pero ese día sí los vimos. Entonces, pues eso es lo que pasa cuando no hablan en tiempo y forma. Ahora, pues a lo mejor Galilea ya no estaba con Fernando Reina en ese momento. Pero ¿qué nos hace pensar? Porque ella diciendo que acababan de separarse, pues que sí seguía casada. Entonces, tú hablas de un cuerno, ¿no? Que también el otro, pues al parecer le puso el cuerno. Entonces, pues miren, por eso es lo mejor hablar en tiempo y forma para que no se den los malos entendidos. Ahora sí vamos a leer comentarios. ¿Qué dice acá? Dice Damaris Espinosa. No se me da que la está usando para darse a conocer en el medio. Obviamente, o sea, yo creo que, pues, ahora a ver, pues no dudo que Galilea se pueda enamorar de Galilea porque es una mujer muy simpática y muy guapa. Pero pues si este hombre quiere venir a hacerse un nombre en el espectáculo en México, la mejor manera de llegar ahí es con Galilea. Es la verdad. Dice Cis Choice. Nada menso el muchacho. Agarrar buen sugar mami. Ya ven que Galilea consiguió el trabajo al exesposo en gobierno. Y bueno, ha de tener muchísimo en Tele... Ha de ganar muchísimo en Televisa. Dice Mari Franz. Mil veces mejor que la carismática Maca. Talita. Qué bueno, Gali. Para que le arda al otro que por cornudo, aparte, ya tenía mucho separada. Muy buen trabajo. Yo estoy de acuerdo. Y no es crítica para Galilea, pero pues ni modo. Ahí está. Aparte, oye, este muñeco sí está para presumirlo, pienso yo, ¿no? Dice por acá. Pues disfrútalo, Galilea. Ese bizcochito. No dejes ni una amiga, Paola Serrano. Bueno, la exclusiva se dio aquí este lunes 8 de mayo del 2023. A las 9 con 10 horas de México en la mañana. Se da a conocer esta exclusiva aquí. Sandra, bueno, te quiero mí. Yo también. Guadalupe Ponce Velasco, muñeco de aparador sospechoso. La Ux tu Ciela, Maca Carguero, vuelve a remeter en contra de Anaí. Dice por acá. Carla María González. Se ve más torcida que la Bernarda y la Wildman juntas, Mitch Noma. Yo no le veo nada de, yo no lo veo ni afeminado ni nada. O sea, es un modelo. Este muchacho es modelo. Tiene, allá en España ha hecho muchas cosas. Ha hecho, allá sí es conocido como modelo. Pero, o sea, yo sí, al contrario, yo lo veo, pues, muy contento. Dice Sara Villa. Pero, Mitch, aún no veo algo más que me diga que son pareja. Quizá un beso. Pues, el hashtag todo sí y los corazoncitos y todo. Y que estén juntos todo el tiempo. Pues, a mí me da mucho que... Pero, bueno, está bien. Dice Alejandra Mejía. Me encanta muchísimo ese muñeco. Se ve muy hombrecito. Yo también lo veo muy acá. Y, pues, a buen árbol se arrimó lo que sea de cada quien le dio. Chichifo a la vista. Dice Niki Contacto. Bueno, ha mejorado mucho que va de Cuauhtémoc a este galán. Dice Elena, este, ¿no? Dice Gregoramich, tu detector te está fallando. No, pues, yo no lo veo así. Mira, porque yo incluso lo platicé con el güerito. Le digo, porque yo pensé como usted, dije, ¿no será lo mejor novio de Weizmann? Y dice, no, porque Weizmann ya lo hubiera presumido. O sea, aparte con quien se escribe todo, sí, corazoncitos. Y, ah, mamá, y el hashtag es con Galilea. Weizmann no lo trae. Entonces, bueno.